La cuadrilla por Barranca Bermeja es una muestra de que el trabajo en equipo funciona mejor. Ellos empezaron en el separador del Colegio de la Uso y ahora por su buen rendimiento avanzan por las 52 con 14. Pues por la sencilla razón de que estamos haciendo es precisamente eso. El plan de la alcaldía es el envejecimiento de la ciudad y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible en el tiempo que nos queda. Y como estamos tratando por Barranca, pues por Barranca. Esta cuadrilla lo que quiere es superar las expectativas y hacer que los barranqueños los tengan como un buen ejemplo. Sería a Pérez el favor que utilicen sus canecas, que no echen los residuos en los intercambiadores, en los separadores. Que pues todo debe mostrar cultura. En algún momento nosotros fallamos, cualquiera falla, pero no cogerlo por costumbre, echar animales muertos, desperdicios. Ellos solo quieren que el alcalde y la corporación comunitaria del Magdalena Medio Arcoiris no se arrepientan de haberlos contratado. Este grupo, no sé cómo estén nosotros, pero este grupo es eficiente, viene trabajando a toda marcha, sin necesidad de agotarse. La cuadrilla por Barranca hace parte de los barranqueños que aman su tierrita y quieren verla siempre limpia.